Bueno, pues para un libro dará seguro la carrera de Carlos Alcaraz, que ayer hizo historia, hola Ana, ¿qué tal? Muy bien. En el Open USA. Y además es que tiene un triple mérito por ser su primer gran título, se convierte además en el número uno más joven de la historia y también pues por todo lo que nos ha hecho disfrutar, así terminaba ayer. Nos han de extrañar todas estas reacciones y tenemos en cuenta lo que Carlitos Alcaraz ha hecho dentro de la pista. Con solo 19 años, ya sea el número uno más joven de la historia. Ha cumplido su sueño de niño, le queda mucho camino por delante, de eso no hay duda, pero lo que ella ha conseguido es historia del tenis.